que onda mi raza hoy les voy a traer un videito algo diferente nos encontramos aquí en la chevrolet de hopark kansas vamos a hacer una comparación de precios vamos a empezar con la chevrolet y en depende de cómo les guste este vídeo nos lanzamos a la ford pero por hoy ya tenemos el permiso de grabar todos los carros que queramos aquí vamos a empezar con 2023 vamos a ver los precios de esas trocas y de ahí nos vamos a ver qué onda bueno pues aquí tenemos esta colorado del 2022 como vemos está bastante bonita bastante elegante no sabremos las mías obviamente estos carros no los vamos a estar abriendo porque pues no tenemos el permiso adecuado pero aquí como vamos a ver vamos a comparar los precios ahí los tienen raza aquí vemos ese no es el precio pero este es el precio miren 49 mil 645 dólar por la colorado es la 2z r2 perdón como vemos aquí miren qué llantas trae esta está bastante bonita me gusta como se ve aquí vamos a tratar de no caernos al pozo pero miren nomás qué chula de camioneta chevrolet me gusta el frente como se ve ahí tenemos la que sigue ahorita vamos a comparar esa con esta y pues obviamente no vamos a abrir adentro el color está bastante bonito la neta si me gusta es z r2 chevrolet colorado a mi papá le gustan muchas estas miren nomás esas llantas están bastante bonitas miren nomás es una colorado oh la suspensión miren raza ahí se ve un chingón nueva qué millas tendrá vamos a checar de eso no sé qué millas tendrá vamos a verla que millas tiene o si no no tiene las millas aquí apuntadas a ver tiene el 3.6 8 velocidades automática interior negro exterior bright metallic azul aquí tenemos todas las opciones tiene opciones de todo terreno miren tiene las luces faros wireless charging device acá tiene todo lo que es no si está bastante equipada no veo donde estén las millas pero ahí si las ven ustedes ahí nomás me dicen pasemos a la siguiente acá tenemos otra colorado esta es una zeta 71 me parece que vi si allá es lo que dice pues casi igual aquí tiene el sello del b6 y esta otra tiene z r2 o sea esta es la más perrona la azul es la más perrona pero yo digo si el si estuviera diferente cambiado los colores estaría más perro porque negra etcétera y como ven miren no sé si aprecian que de estatura están diferentes esta está más levantada que esta miren y también lo que le diferencia que esta tiene no tiene para estirar sólo tiene para jalonear y esta tiene para aganchar tu esa madre para las trailas y como les digo esta es una miren tienen los running boards esta zeta 71 las llantas están bastante bonitas negras el frente obviamente va a ser el mismo no más que la diferencia que pues es negra y es diferente y aquí estamos viendo dos diferencias no me puedo meter tan abajo porque me voy a caer pero como ven en esto no tiene los faros de frente y es todo terreno tiene allá para tironear y esta no esta es de calle esto tiene los faros ahí los que le llamamos los gringos los fog lights pero vamos a ver qué precio la otra es de 49 obviamente esta es un poquito más barata en 44 mil 410 vamos a poner unos 50 con taxas y toda esa onda aquí vemos que no tiene muchas opciones más que las llantas y es 2002 también zeta 71 interior negro y exterior negro muy bien vamos a ver qué me faltó de esta si tiene miren aquí hay otra diferencia los sesos running boards y acá tiene otros diferentes pero ahí están estas dos camionetas colorados muy diferentes las dos aquí tenemos una 2023 silverao 4x4 y me acabo de dar cuenta que no es silverao es una gmc sierra es la edición elevation como vemos aquí tiene para brincarte para arriba me gusta el color de las llantas que le pone la chevroles a sus carros mira como tienen los running boards que les decimos es 2023 no se si alcanzan a ver esta muy piden 55 mil 200 dólares rosa tiene me parece que el keyless entry ahí dice elevation 5.3 aquí vemos del frente como se ve de bonita miren nomas que elegancia la de Francia me gusta aquí me recuerda a los poniacs los que tenían eso me recuerdo bastante los poniacs aquí como vemos es una sierra no es de nali es elevator 5.7 están muy polarizados las ventanas para ver para dentro pero ahí está esta 4x4 sierra y acá está otra sierra y allá esa está buena esta es muy diferente esta es muy diferente gemes gemes el precio el precio de esta es igual 50 y 5 mil 200 igual estas ambas dos están el mismo precio mira nomas que chulada y aquí si me van a disculpar el ruido aquí tenemos una 2500 gmc mira nomas mira nomas esta si es un señor camionetón raza mira nomas que trocona mira nomas troconon cuanto vale no alcanzo a ver 88 mil no manchen apenas una casa tiene los cestos automáticos tiene para brincarte para allá obviamente creo que es diésel como es un poquito más grande ahí tiene los reflectores sensores llantas llantas cromadas es de nali raza orale es de nali esta esta perrona es de nali raza apenas me di cuenta de nali duramax tiso mira nomas pero el frente que preciosa esta troca men creo que allá tenemos otra blanca o es silbera o no me acuerdo pero miren los espejotes estas son como para rancho la neta pues para eso son para rancho pero mucha raza le vale madre y la traen en las ciudades en callecitas pero pues si la raza la quiere pues no veo porque no comprarla si los medios se lo permiten y todo eso pues adelante va pero pues ahí esta estas trocas son hechas para rancho la neta tiene su ventanita ahí y automática eran las cajas es algo que no les enseñe en las colorados men las cajas pero ahí esta miren los espejotes sensores me imagino miren nomas este es un señoron trocón tiene obviamente para estirar no sabemos si tiene para me parece que si tiene para la quinta como se les llama no se como se le dice en español pero es fifui o se les dice y esta la tiene pues allá vimos la de nali esta es la filberado es una custom tiene casi todo igual miren estas madres como vemos la otra la de nali era en ochenta y ocho mil casi cien mil a esta si se le ve la suspensión mas esta un tanque me parece los running boards pero trocononas miren nomas el frente obviamente es bien diferente dice chevrolet salieron muchos memes cuando se cuando hicieron esta troca del frente salieron bastantes memes me acuerdo es la hq la h hd andale hd dura max allison es básicamente lo mismo que la otra raza esta es veinte veintitrés y cuesta sesenta y cuatro mil unos setenta y mil vemos esta es mas básica es mas como para trabajo mas sencillo osea para el que si la quiere usar de rancho en serio para eso es esta pero esta era pues cual les gusto mas la de nali o esta silverao aquella esta en casi noventa y mil y esta en setenta y mil veinte mil de diferencia cual te llevarias tu carnal cual te llevarias tu raza te ahorrarias veinte mil por algo mas básico o gastarias otros veinte mil para andar de lujo y obviamente los interiores pues no los podemos ver porque pues estamos en en un dealer aqui pero se les agradece a los de copar pues no les voy a mentir raza cuando entre la neta yo pensaba que era un geo que me habia emocionado pero la neta no es es un charger basico de hecho es tan basico que a lo mejor eso ni le funciona pero ahorita vamos a ver aqui tenemos un charger se ve ya un poquito viejo ya tiene sus añitos eso o no lo cuidaron bien pero miren es el gt es b6 raza es el que se parece al b8 pero no es b8 miren nomas ah no se vende valiendo bestia yo aqui grabandolo pero miren aqui estamos que llantas que llantas son esas esas no las he visto yo ese tipo de ring y no tiene cuanto se vende tiene tiene sunroof esto se vende en la calle donde quieran raza pero les quiero demostrar cuanto cuestan aqui en estados unidos este es un b6 no no tiene men no tiene no tiene su cartulina de venta y ahi dice que no esta en venta asi que no se pero los vatos con los que hable si me dijeron que estaba en venta pero bueno pues ahi esta raza un b6 charger no sabemos el precio y pues quien sabe raza por este lado tenemos una terrain estas son las mas chiquitas miren 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 otra vez sus rines SLE es una terrain la neta esta muy ruidoso raza aqui vamos a ver rapidino no mas vamos a comparar precios de estas cuatro voy a enseñarles el completo voy a enseñarles el completo esta en cuanto esta no tiene la cartulina esta viene siendo un ambition de la buek esta viene siendo una ambition de la buek como vemos como vemos ambition de la buek que onda con estos dealers que no les ponen los precios men y yo le quiero hacer un video de comparacion de precios y no se dejan y aqui tenemos a su hermana la enclave miren nomas ay ay papá esta bien bonita la enclave uu cromao uu el color esta algo curioso pero aqui esta una enclave y esta si tiene precio asi es cincuenta mil dolares cincuenta mil dolares ingas a tu ya no mas pero esta bonita eso no hay queja esta bellisima por este lado tenemos la blazer esta genero mucha controversia porque pues ya ven que la bronco regreso y a la raza de la chevroles se decepciono con esta pero te cuesta cuarenta y cinco mil rines cromados una blazer premium pues con la tecnología de presente año pues con la tecnología de presente año y ahi esta y aca se me estaba pasando una equanax rs esta bonita el color de los rines esta diferente este no se que es como un gris gris plateado son una equanax los acentos estan medio chidos es equanax si si ya es equanax simon y esta y esta en treinta y cinco mil equanax de la chevro estan bonitos los colores de los rines esta bonito me gusto y pues ya que andamos aqui vamos a ver este zapatito no se que sea pero algo economico un aveo me parece no es un spark veinte mil esta chiquitito esta chiquito el wey creo que este vato cabe atras de la silberado esa que va ahi pero ahi esta mira nomas es un zapatito bueno raza pues aprendizajes no porque pues yo pensaba que todos los carros iban a tener su cartulina de de venta de precios y todo eso y la neta no fue una decepcion media cañona porque yo queria comparar precios y pues compare mas o menos algo pero no al gusto que yo queria pero pues ahi esta raza ya se la saben diganme si quieren ver la la mi cara en los videos no me he rasurao no todo siempre voy a salir asi de como aborto de un personaje de otro lado del mundo pero pues pues si no les gusta pues obviamente no no voy a salir cañon porque pues la gente lo que le guste y pues ahi estamos raza si les gusta este videito me voy a lanzar pa la force chance y alla lo mejor y si ten con precio todos los carros si no pues ni modo raza pero ahi estamos raza ya ya